Vamos entrando el técnico. Julio, tenés la aposta. Sí, es así, señor. Van llegando las personalidades en este momento, entre ellos César Farías, el presidente Juan José Zapac, Dani Prieto, lo vemos a Pedro Aldave para lo que va a ser la presentación oficial en Sociedad de César Farías, tocando la camiseta de Cerro Porteño y haciendo la señal de la cruz. Vamos a ver ahora, se ajustan últimos detalles para lo que va a ser la presentación. Está el doctor Juan José Zapac. Juntos llegaron con Prieto, con Aldave y el entrenador César Farías. Vamos a ver, se van ajustando los últimos detalles. Va a arrancar hablando el doctor Juan José Zapac. Bien, ahí está entonces, últimos detalles. La presentación en vivo de César Farías, nuevo técnico de Cerro Porteño. Los detalles entre la gente de prensa Cerro Porteño, Juan José Zapac. Puso corbata Farías. Está muy elegante. Ayer llegó, bueno, una remera. Look de avión. Look de avión, cómodo. Y el detalle que contaba el compañero Julio Zapac. Al llegar tocó la remera del cerro e hizo la señal de la cruz. Sí, sí, cierto. Sí, Julio. Corbatas del club Cerro Porteño. Los colores, por lo menos aquí a lo lejos, donde estoy ubicado, uno se percata de que son de los colores azulgranas. Nos vamos a divertir, me parece. En la conferencia de Farías. Entiende mucho el juego, Farías. Sí, sí, sí. Sabe, sabe de estas cosas. Y se lo nota distendido, me parece, alegre. Contento, distendido. La reunión con Juan José. Y esto está por arrancar en cualquier momento. Sí, Julio. Sí, antes se va a dar un audiovisual para conocer un poco más sobre César Farías. En la pantalla que tenemos ahí a la izquierda se vuelve a levantar. Daniel Prieto, para ajustar algunos detalles, quizás falta alguna persona por llegar porque saca el teléfono para comunicarse con alguien para poder completar la mesa porque estaban preparadas cinco sillas. Le puede hacer usted una producción de marketing. Entonces, cuando ellos ingresan al salón, empieza a correr el video, las luces apagan. Si es que queremos hacer bien la fiesta. Un preámbulo, ¿no? La podemos hacer. ¿Cómo para que no queden allí? A la espera, simplemente. Ahora, sacando lo de la selección venezolana, es lo más importante que le pasó en cuanto a clubes. A Farías está llegada a Cerro Porteño. Fíjate ahí... Ajá. Bueno. Sí, se acercó... Alguien que rompió el protocolo. Alguien que rompió el protocolo de otro canal. Igual me parece que... No sé si es que le van a decir algo. Sí, allí ya está. No es lo correcto, no es lo correcto, pero de cualquier manera ya lo hizo. Entonces, se acercó también la jefa de prensa a decir que eso no se podía. Pero bueno, vamos a tratar de esperar un ratito más. Y si hay una conferencia de prensa armada, es innecesario, ¿no? O sea, aparte no te cambia nada. Lo cierto y concreto es que ahí está Farías. Como nuevo director técnico de Cerro Porteño, se aguarda las palabras de Juan José Zapac, de Farías. Toda la expectativa del pueblo azulgrana. Que lo estamos haciendo para generar expectativas. Sí, señor. Nosotros le dijimos a... De la capital del sentimiento que está latiendo más fuerte que nunca, mirando lo que va a ser la Copa Libertadores 2016. Hay muchas esperanzas. Ahí está. Y allí se hace la presentación. Arranca la presentación en el audiovisual. Vamos a ver. Nacido el 7 de marzo de 1973 en Guira, estado de Sucre, Venezuela. De carácter explosivo, con mucha experiencia y con actitud ganadora, se inició como entrenador en la segunda división del fútbol venezolano. Llega a la primera división en el 2002 con Trujillanos Fútbol Club. Y en el 2003 pasa al Deportivo Táchira, equipo con el que conseguiría trascender a nivel continental por una destacada actuación de su equipo en la Copa Libertadores de América. En el 2007 pasa al Deportivo Anzuategui y gracias a sus excelentes planteos tácticos, llega a la selección venezolana de fútbol. Con la vino tinto, logra deslumbrar a propios y extraños, con un excelente juego y la consolidación de las jóvenes promesas del fútbol venezolano. Su selección sub-20 logró ir al primer mundial de fútbol de la historia venezolana, el de Egipto 2009. Ya en la selección mayor, con miras al Mundial 2010, queda tan solo dos puntos de la zona de repechaje, hecho histórico para la vino tinto. Cargado de esperanzas y trabajo, llega a la Copa América 2011, donde consiguió por primera vez en la historia un cuarto puesto, el mejor hasta el momento de Venezuela en este certamen. El 3 de diciembre del 2013, César Farías se convirtió en el nuevo DT del Club Tijuana de la Liga Mexicana. Ya a finales del año 2014, regresa a Venezuela para hacerse propietario del club de fútbol venezolano, Zulia Football Club. Y en este 2015, regresó a su puesto como entrenador, y firmó con el equipo Northeast United, perteneciente a la Superliga de India. Con mucha actitud y con carácter de sobra, jugando lindo por abajo, de una manera dinámica y eficaz, hoy tenemos el orgullo de presentar a César, el bravo Farías, como nuevo DT del ciclo de Barrio Obrero. Bienvenido a Farías. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, queridos amigos de la prensa. Buenas tardes a la mitad más uno, al pueblo Cerrita. Tenemos el honor hoy de presentar en la cabeza del cuerpo técnico de Cruz Cerro Porteño, el profesor César Farías, que en pocas palabras llena la expectativa con un gran perfil de entrenador por su capacidad, por su entrega y su temperamento. Creímos en el Departamento de Fútbol del Club, consensuamos su nombre para regir los destinos del plantel principal en coordinación con las demás categorías, para que Cerro Porteño pueda proyectarse tanto en el Campeonato Apertura y de Clausura 2016, como en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde, como Paraguay 1, Cerro Porteño se ha anotado a estos dos certámenes continentales. Indudablemente, para el Cruz Cerro Porteño es un orgullo, porque queríamos algo diferente, como le dije al profesor, cuando nos atendió tan amablemente, pudimos manifestarlo, lo que nosotros necesitamos, lo que quiere la mitad más uno, tener la posibilidad de un destaque internacional. Indudablemente no es un compromiso menor, pero sí lo primero que me dijo, me voy a poner la camiseta, presidente, porque es lo que yo quiero, es lo que nosotros queremos, es lo que todos juntos anhelamos, un equipo competitivo, sobre la base de un trabajo fuerte y disciplinado, con mucha táctica y técnica, y tener un equipo que no solamente juegue un buen fútbol, porque indudablemente acá, para nosotros en el futuro, básicamente es más importante el resultado, pero tener un equipo como Cerro Porteño, con muy buena dinámica, es lo que queremos también, el fútbol de toque, el fútbol ofensivo, el equipo que busca el triunfo, Cerro Porteño siempre entra a ganar sus partidos, le habíamos comentado al profe, que hemos sumado 140 puntos, en los últimos tres torneos nacionales, hemos disputado todas las finales, en los últimos, en los últimos 18 meses, el fútbol paraguayo, y también el destaque, de lo que tuvimos, que fue un técnico de la casa, que con poca experiencia, también ha hecho un gran trabajo, entonces, todos los datos, a su disposición, y un equipo, un equipo dirigencial comprometido, para asumir, este gran compromiso, para no alargar más de la cuenta, el sentimiento cerrista, para este gran compromiso, está en lo más alto, tenemos mucha confianza, profe, en usted y su cuerpo técnico, y primero que nada, el agradecimiento, el reconocimiento, la fe y la esperanza, en esta contratación, para un gran destaque, nacional e internacional, creo que, siempre damos todo por cerro, hemos logrado cosas importantes, pero lo mejor está por llegar, así que con esa confianza, y con esa fe, le entrego, a lo propio, una camiseta, que, es el orgullo, del pueblo cerrita, y en nombre, de la comisión directiva, del pueblo soberano, hoy es para usted. Me dejo al profe, para que pueda responder, la pregunta, para todos ustedes, muchas gracias. Damos inicio, a la rueda de prensa, del entrenador, César Farías, primera pregunta, Julio Samaniego, para Tigo Sport. Buenas profe, estamos en vivo, para Tigo Sport, noticias aquí, por este sector, las primeras sensaciones, que tiene, al estar en suelo, paraguayo, y el primer contacto, con los cerristas, y con el presidente. Siempre, que había venido, a Asunción, venía, cargado de buenas energías, lógicamente, venir a una ciudad, y a un país tan futbolístico, donde, las descripciones, sobran, porque, las sensaciones, están a flor de piel, alrededor de la actividad, y del fútbol, no es cosa menor, imagínese ahora, pudiendo ser parte, del fútbol paraguayo, y con una institución, tan grande en América, como lo es Cerro Porteño, como decía el presidente, cuando me llamaron, no hubo ninguna duda de ellos, y mucho menos mía, yo, inmediatamente, que me lo propusieron, ya Pedro había hablado, conmigo siete meses antes, le había comentado, aquel momento, que no era, el, que no estaba, en la posibilidad, por esos días, y me dijo, te voy a llamar, en seis meses, me llamó, y, y no pasó, de 30 segundos, la conversación, para decir, si estoy dispuesto, y después empezar a ver, la disposición, y, y el mensaje tan claro, hacia los objetivos, que se tienen, como uno va, a rechazar, venir a, a una institución, tan grande, y con una ilusión internacional, que a uno le da adrenalina, que a uno le gusta, y aquí, se contagia, y se respira, el deseo, de poder tener, esa participación, para eso vinimos, queremos estar, a la altura del compromiso, sabemos lo que significa, ponerse la camiseta de cerro, sabemos lo que es, la historia de cerro, sabemos la necesidad, que tiene, y, puedo sentirme bien, porque veo, el respaldo, en la junta directiva, veo el respaldo, del manager, veo que hay un gran equipo, que lo quieren potenciar, que lo quieren mejorar, que se quiere crear, una sana competencia interna, reconociendo, que no estamos partiendo, de cero, que estamos recibiendo, un gran plantel, que tiene, un gran desempeño, en los últimos torneos, y, que ahora, tiene el deseo, del salto internacional, y a eso, vinimos a buscar. Segunda consulta, Julio Caballero, para Paravisión. Buenas tardes, profe, bienvenido a Paraguay, es el desafío, el desafío más importante, en su carrera, se puede catalogar, de esa forma, atendiendo a lo que apunta, Cerro Porteño, la Copa Libertadores de América, paralelamente, el torneo local. Mira, en México, le escuché, una vez que nos visitó, ahora, Mulyotinovi, que decía, ¿cuál es la jugada, más importante? preguntaba, y él decía, la siguiente, y por supuesto, hoy es el reto más importante, el que nos toca, este, por el cual nos hemos puesto la camiseta, lo que sí hay, algo claro, que tratándose de este país, tratándose de esta ciudad, y tratándose de, de Cerro Porteño, es un desafío distinto, para cualquiera. Puedes a lo mejor, conseguir otros lugares, con más potencial económico, o, o con riesgo, privetes de hazañas, más grandes, pero, con la adrenalina, que produce Cerro, hay muy poquitos clubes, en el mundo, que, que se puedan comparar, y eso es un, un privilegio para nosotros, y lo queremos disfrutar al máximo. Tercera consulta, Juan Denis, para Primero de Marzo. ¿Qué tal, profesor, por este sector, buenas tardes, estamos en vivo, para Radio Primero de Marzo, Fútbol 780, la consulta es, saber el conocimiento, que tiene el plantel, actual de Cerro Porteño, de los jugadores, que podrían dejar, en la institución, para el próximo año, y si Juan Arango, es pedido suyo, para, para el 2016. Yo acabo de, de manifestar, de que nosotros, no venimos a partir de cero, no, venimos reconociendo, lo que hay, y, toda persona, profesional, e inteligente, lo primero que hace, es tratar de, de llenarse de información, para elaborar, un diagnóstico, ese diagnóstico, después de que lo tienes, y sabes cuáles son, las debilidades, las fortalezas, las amenazas, los riesgos, empiezas a trazar, una hoja de ruta, y esa hoja de ruta, sabes, dónde estás, de dónde vienes, dónde quieres llegar, al objetivo, y qué necesitas, para llegar, y a nosotros, nos han dado, un gran plantel, esta junta directiva, viene haciendo, contrataciones, desde hace mucho, para, armar un gran equipo, por supuesto, que, que faltan detalles, que son normales, del tiempo, y la dedicación, que, que necesita, tener, un equipo, un capital humano, hay que saberlo gestionar, pero, que lo primero, que nosotros debemos hacer, es respetar, lo que hay, y saber, que es un gran plantel, a partir de ahí, vamos a, hacer un análisis, profundo, que lo venimos haciendo, a ver, cuáles son las necesidades, yo no hice, ninguna petición, especial, lo único, que manifesté, que Juan es un gran jugador, y que si venía, y estaba en los planes del club, bienvenido sea, no, no tengo peticiones personales, la única es, que, que la actitud, no la negociamos, que hay que sentir, esta camiseta, desde el primer equipo, hasta, las divisiones, menores, y entender, el, el significado, de lo que, de lo que, es ser reporteño, para, para el barrio, obrero, para la gente, el, el saber, que, que los lunes, cuando se gana, la gente, se despierta, contenta, saber, que se quiere, codear, con los grandes de América, y, y ganar una copa internacional, y, por qué, tener miedo, de decir, que queremos ganar la copa, y por qué, tener miedo, de decir, que nos vamos a preparar, para eso, entonces, pasa por respetar, y reconocer lo que hay, entonces, el trabajo nuestro, tiene que basarse, en potenciar lo que hay, y después, está en manos, de la junta directiva, poner, alguna guinda especial, para todo este objetivo, que tenemos. Jorge Rojas, para Radio Cardinal. Buenas tardes, profe, aquí estamos en vivo, para Radio Cardinal, habló, de la expectativa, que tiene Cerro Porteño, como historia, como institución, de ganar, su copa Libertadores, o su copa internacional, usted se suma, a este sueño, también, que tiene el hincha, de Cerro Porteño, su inexperiencia, de no conocer mucho, lo que es la copa Libertadores, o jugarla, que cree, que le puede jugar, para bien y para mal. Perdón, inexperiencia, me dijo. Para la copa Libertadores, de haber limpido, esta va a ser, mi tercera copa, y también dirigí, Sudamericana, y también dirigí, Conca Champion, aparte de lo de las selecciones, que ustedes conocen, el cuerpo técnico, que viene conmigo, estaba en la copa Libertadores, anterior, lo vieron por acá, en Paraguay, yo vine a dos copas aquí, en frente a Cerro Porteño, en frente a Libertad de Paraguay, como técnico de selección, me toca supervisar, toda la copa Libertadores, y la, y la suramericana, durante seis años seguidos, y después, cuando uno está fuera de, de Sudamérica, indudablemente, el, el evento más grande que hay, es la copa Libertadores, y uno lo sigue, jornada, jornada, yo respeto su opinión, pero, no creo que, que yo desconozca la copa, la conozco bastante bien, como conozco bastante bien, el fútbol paraguayo, como conozco bastante bien, el plantel, porque soy un estudioso del fútbol, porque es mi trabajo, es mi profesión, y a eso me dedico, y como me dedico a eso, estoy al tanto de todo lo que sucede, vengo a sumarme con todo, y aportar mi experiencia internacional, para, la ilusión que tiene todo un pueblo, alrededor de una camiseta, y esa camiseta hoy, la tenemos puesta, me siento, respaldado, me siento con el cariño, que me han manifestado sus dirigentes, y, y lo he visto, en las declaraciones de la gente, y el que no nos quiere, brinda el beneficio a la duda, y eso también es bonito, porque sienten su camiseta, entonces nosotros nos hemos unido a un sentimiento, y a una necesidad, que es una copa internacional, después habrá que esperar, el trabajo fluirá, no fluirá, esto es fútbol, pegarán el palo y entrará, no entrará, pero de que nosotros vamos a dejar el alma, de que nosotros nos estamos organizando, de que nosotros vamos a, a poner el máximo, de nuestra capacidad, para mover las piezas del tablero correctamente, eso no tengan dudas, porque no vamos a, a negociar con la actitud, la actitud, de Cerro Porteño, va a ser, la que tiene la esencia del fútbol paraguayo, y eso no, no tiene, cuestionamiento. Gianluca Barney, para Grite lo Fútbol. ¿Qué tal profesor? Estamos en vivo, para Grite lo Fútbol. Usted decía, que hay que potenciar, este plantel que tiene Cerro Porteño, seguro ya habrá visto, varios partidos del equipo, ¿en qué sector más o menos, le gustaría, potenciar, y reforzar este equipo, de Cerro Porteño? Bueno, cuando uno habla de potenciar, no es solamente, de que potencie, el aspecto táctico, que potencie, el nivel de juego, sino es potenciar la calidad del jugador, es potenciar el crecimiento, de cada uno de sus jugadores. Estoy seguro, que hay jugadores ahí, que tienen muchísimo talento, pero que no están al tope, de su rendimiento deportivo, y no estoy diciendo, que estén mal, no todo lo contrario, sino que tengo fe, y tengo certeza, de que se le puede sacar, mucho más, a la calidad de ese jugador, y por consecuencia, eso se va a sumar, al plano colectivo, al plano táctico, y va a dar un equipo, mucho más competitivo, en el aspecto internacional, porque, si bien, tiene un altísimo rendimiento, en los últimos, torneos nacionales, está faltando, lo que, lo que en palabras del presidente, y de toda su junta directiva, desea, toda la población de Cerro, que es la competencia internacional, y para eso, debemos cuidar mucho, los detalles. Juan Villamayor, para Radio 1. Profesor, aquí, por este lado, bueno, se habló mucho, del perfil del entrenador, el hincha de Cerro Porteño, de por ahí, tuvo como característica, principal, el hecho de que tenga, que ser campeón, de una Copa Libertadores, como mínimo, hubo discrepancia, obviamente no vamos a entrar en el, a discrepar, digo, de sus características, y de lo que usted puede dar, ¿qué le dice a esa gente, que justamente, como que no ve con buenos ojos, o no tiene la confianza necesaria en usted? No, no, eso es el derecho de opinión de cada uno, es normal, y cada quien tiene su perspectiva, la perspectiva de la Junta Directiva es otra, la de nosotros es otra también, y esto es sencillo, si nosotros sacamos los resultados, todos vamos a estar felices, los que están de acuerdo, y los que no están de acuerdo, y si no los sacamos, obviamente esto es fútbol, va a haber cuestionamientos, pero hasta para eso, también hay que tener categoría, hay que tener experiencia, hay que tener prestancia, y nosotros estamos conscientes, les repito, de lo que significa el peso de la camiseta de Cerro Porteño en Sudamérica, entonces nosotros también vemos los aspectos buenos, la gran masa social que tiene, la gran necesidad internacional que tiene, la gran Junta Directiva que tiene, el ensamblado que vienen haciendo del equipo ya desde hace un buen tiempo, las incorporaciones como la de Pedro Aldave, gente que cada uno está sumando todo su potencial para un objetivo común, y que a nosotros nos ha tomado el honor de poderlo conducir, y que nos vamos a entregar de lleno, entonces es cuestión de esperar, de trabajar, lo que yo le diga aquí en este momento, se lo va a llevar el viento, ahora los resultados van a quedar en la historia, buenos, positivos, regulares, malos, y nosotros vamos a hacer lo humanamente posible, para que sean positivos, y que nosotros le podamos dar esa alegría al pueblo de Cerro. Daniel Maciel para la 970 AM. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias. Usted es un entrenador que se organiza mucho, que planifica mucho, y ya desde hace días, viene recibiendo informes de todo lo que es Cerro Porteño. Ahora, ¿le falta mucho a este plantel, de acuerdo a lo que usted pretende, con los refuerzos, ya dijo que no va a hablar de refuerzos, pero le falta mucho, y quiénes integran su cuerpo técnico, y si el profesor Florentín estará dentro del cuerpo técnico suyo? Yo no he dicho que no voy a hablar de los refuerzos, lo que he querido valorar, el esfuerzo del trabajo que ha hecho la Junta Directiva, en contratar jugadores de alta competencia, que han podido tener un rendimiento nacional, rayando en la excelencia, digamos, porque el porcentaje de su rendimiento es muy alto. Y tampoco, más allá de que sea un técnico con el carácter necesario de afrontar cualquier reto, invado los espacios de la Junta Directiva. Nosotros, obviamente, ellos escuchan la opinión de un técnico, escuchan la experiencia de un técnico, con relación o no de un jugador, pero hay todo un equipo humano fuera de la cancha trabajando en la elaboración del equipo, eligiendo y llevando una conclusión que sea lo más importante para hacerlo. Después, me preguntaba... ¿El equipo de trabajo? Ah, el equipo de trabajo, correcto. Me va a acompañar Daniel Farías, que ya ustedes lo conocen, porque hace poco pasó por la Copa por aquí. El preparador físico Isaac Ramos y otro preparador físico argentino, Lucas. Otro asistente de campo, que además de entrenador y analista de video, es Mental Training, que trabaja con nosotros hace un tiempo. Ya estaba en Táchira con ellos, fue a la India conmigo. Lino Alonso, que es el entrenador que más participaciones internacionales de selecciones menores hay en Sudamérica. Y obviamente que mi persona, pero además está todos los empleados del club a disposición de este gran reto, en el cual nosotros no vamos a menospreciar nada, que todo lo contrario, vamos a incorporar toda la información, todos los aportes que ellos puedan dar, no solamente en su teoría, sino presencial. Y de esto se trata el fútbol, de construir buenos equipos, de sacar el máximo jugo del capital humano que tiene. Y nosotros no vinimos a desaprovechar nada. Vinimos con la realidad de ser reporteño, no vinimos aquí a ser campeones del mundo del entrenamiento o que vinimos a impresionar a nadie. Vinimos con sensatez, con lógica, a ponernos de acuerdo con los jugadores, a sacar lo mejor de ellos, a respaldarnos con la Junta Directiva y, como dice nuestro presidente, a laburar mucho, a laburar mucho que el camino es largo. Víctor Villalba para Radio Monumental. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos para Fútbol a lo Grande. Me quedé con una frase que decía anteriormente el presidente, que cuando pensaron en usted era porque pensaban en algo diferente. Justamente, ¿cuál es el toque de distinción que viene a darle César Farías a este ser reporteño? Lo primero es reiterar que no estamos partiendo de cero. Yo quiero dejar eso claro, que yo no me vengo a guindar medallas de nadie ni a quitarle espacio a nadie. Reconocer que hay ese gran plantel, que hay un gran esfuerzo de la Junta Directiva, que viene haciendo bien las cosas, que hizo un esfuerzo para traernos. Y ellos, lógicamente, están apuntando a la experiencia internacional que tenemos nosotros. Yo no me gusta repetir tanto esto porque se puede tomar a que uno está sobrado, pero nosotros tenemos más de 130 partidos internacionales dirigidos. Eso no es fácil conseguirlo. No solamente dirigimos Copa Libertadores y Suramericana, dirigimos con Cachampion, Suramericano Juvenil, Mundial Juvenil, dos eliminatorias, Copa América. Este es nuestro cuarto país que estamos trabajando. Sabemos qué es vivir fuera del país. Sabemos qué es la internacionalización. Sabemos qué significa y cómo se asume un evento en condiciones desfavorables. Yo nunca tuve un club como Cerro Porteño que estuviese respaldado de una Junta Directiva de esta magnitud y respaldado por la categoría de sus jugadores. Siempre me tocó pelear con un poco menos y no menos precio a eso porque creo que los esfuerzos también fueron bonitos y ponderables. Pero que hoy quiero disfrutar y aprovechar al máximo todo este respaldo de cosas positivas que nosotros tenemos. Llegamos a un club grande y eso a uno no lo puede esconder. Ahora, tenemos que saber que el futbolista paraguayo tiene una esencia y que eso lo debemos respetar, que nosotros no venimos aquí a imponer nada, sino adaptarnos a eso y rápidamente poderlo potenciar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el atrevimiento, es la mentalidad, es el deseo de querer comúnmente ganar una Copa Libertadores y le repito, no es fácil conseguir entrenadores que pasen los 100 partidos internacionales en el cual tú tienes que enfrentar figuras como Messi, como Alexis Sánchez, como Neymar, entre otros tantos. Y eso lo brinda el fútbol suramericano y hemos podido esta última etapa dirigir a Simao Sabrosa, Camará, André Viquei, entre otras tantas figuras y enfrentar a grandísimas figuras como Anelka, como Riz, como tantos jugadores de las primeras ligas europeas que te dan esa experiencia para asumir un reto de esta magnitud. No todo el mundo está dispuesto a decir queremos ganar la Copa Libertadores. A mí eso me fascina y me seduce. Tengan la seguridad. A veces uno sueña muy alto y no puede alcanzar los sueños totalmente, pero que nosotros nos vamos a entregar de lleno y que van a tener que matarnos allá adentro para sacarnos la Copa, tengan la seguridad. Vamos a construir un equipo que juegue con el cuchillo entre los dientes y que sepa lo que es la localía y que sepa lo que duele recibir un gol y que sepa lo que es ponerse esta camiseta. Y eso sé que el jugador paraguayo lo entiende con facilidad. Ángel Barrito, para última hora. Buenas tardes, profesor Faría, como le va también al presidente y a todos los presentes. Para no caer un poco en la reiteración de las consultas que ya lo hacían los colegas, hablar tácticamente de cómo va a jugar el equipo de César Farías con este cerroporteño que ya no consta de que usted ya estuvo analizando. Cerroporteño es campeón de la apertura 2015 y estuvo hasta peleando una finalísima con su tradicional rival, también muy cerca de salir campeón. A ver, en base a esa adaptación que usted recién mencionaba y lo dijo varias veces, tanto seguramente del plantel al que va a dirigir y también al cuerpo técnico, seguramente la adaptación a lo que es el fútbol paraguayo realmente, ¿cómo va a jugar tácticamente el equipo de César Farías? Independientemente a la cuestión psicológica que realzaba usted en su discurso, ¿tácticamente se va a plantear partido a partido o va a haber una forma de estilo de juego que va a tener cerroporteño al comando de usted? Los equipos que trascienden internacionalmente tienen una adaptabilidad muy rápido a las circunstancias, porque nosotros estamos hablando de un club que contrasta tal vez con la esencia del fútbol paraguayo, porque es un club muy grande, entonces tiene la necesidad de ir a buscar los partidos con mucha vehemencia, pero la gran esencia del fútbol paraguayo es mantener su arco en cero y nadie se quiere enfrentar a un equipo paraguayo por lo duro que son, por lo difíciles que se convierten y porque no dan pelota por perdida, porque transpiran la camiseta, porque entregan hasta el alma y eso uno lo tiene que saber manejar y saber que nosotros debemos manejar distintos módulos tácticos para poder sorprender a los rivales, para poder manejar un resultado de visitante, que no es lo mismo jugar un partido del fútbol local que ir a jugar en el Morumbí contra Sao Pablo o ir a jugar en la Bombonera contra Boca y que nosotros debemos estar preparados para ganarle a esos equipos con la estrategia que se necesita en el momento. Después de ahí tienes que valorar la calidad del plantel, saber la categoría de cada uno de tus jugadores para poder ir desarrollando lo que necesitan. Obviamente nosotros queremos un equipo de buen pie, pero hay partidos que se ganan con buen pie y otros que se ganan con mucho temperamento. Hay partidos que ganan jugando en corto y otros que ganan jugando en largo. Y este plantel tiene riqueza como para nosotros poder jugar 4-4-2, 4-4-1-1, 5-3-2, 3-5-2, sin ningún tipo de problema. Tiene bastante flexibilidad porque tiene jugadores internacionales con experiencia y tiene jóvenes valores que están llamados a ser distintos y que uno puede sacar el máximo provecho de eso. Entonces, ser reporteño no puede tener una forma religiosa de decir jugamos así de esta manera nada más. No, tiene que jugar con la inteligencia que brinda la estrategia y que brinda la profundidad de su plantel y de ahí sacar el máximo provecho. Que lo primero que queremos, los resultados, como está diciendo el presidente, pero después queremos agradar a la gente y que la gente se sienta orgullosa de su equipo. Y para eso necesitamos tiempo de trabajo, obviamente, pero tiempo dentro de lo que es el razonamiento lógico. Nosotros no podemos entrar duros al campeonato, nosotros tenemos que entrar sacando puntos, tenemos que entrar bien a la copa. No vamos a entrar en la máxima expresión de lo que va a ser el equipo después de los cinco o seis meses o lo que va a ser al año. Pero también tenemos que saber que este no es un club cualquiera, que aquí no podemos venir a decirle al presidente, no, perdemos cuatro partidos en fila y siga esperando, no vamos a sacar los resultados. Venimos con esa responsabilidad, lo hemos asumido de esa manera, queremos jugar un buen fútbol, pero un fútbol que lógicamente trascienda, no es solamente llenar la retina de algo y perdemos dos a cero todos los partidos. Última consulta, Sergio Valdés para Guaraní. Presidente, aquí la pregunta. ¿Nos podrían dar datos sobre el contrato con el técnico, si es por un año, y los montos también que se estuvieron manejando? No, todavía no puedo darles datos porque estamos con algunos detalles que vamos a pulir esta tarde y con mucho gusto a disposición de toda la prensa. Recuerden que el profesor llegó esta madrugada a las cinco y media de la mañana y bueno, hace tres horas estamos reunidos, casi no durmió y vamos a dejar para esta tarde después de un descanso, vamos a mostrarle el Patria Surana, la nueva olla que estamos construyendo. Tenemos tiempo, gracias a Dios. Y esos detalles a disposición de ustedes esta tarde. Muchas gracias. Agradecemos al entrenador César Farías y a la comisión directiva del Club Cerro Porteño. Muy bien, muchas gracias. Bien, culmina de esa forma la conferencia de prensa de César Farías con el abrazo correspondiente con el presidente Juan José Zapag, también con el ingeniero Eduardo Viola, Daniel Prieto, también en compañía de sus hermanos que es uno de sus asistentes y también Pedro Aldave. Y llega el momento, Julio, también hay que decir de la foto. Ah, el momento especial. El momento especial donde seguramente va a mostrar la camiseta. igual cuando mostró, lo hicieron al arranque en realidad, cuando levantó la camiseta. También sabe que hizo inclusive una señal de la cruz allí cuando tocaba la camiseta del Cerro Porteño. Un detalle que no pasó desapercibido para los hinchas del ciclón. Sí. Bueno, Julio, lo último, si vamos despidiendo tu trabajo que fue extraordinario. No, nada más que agregar más allá de lo que ya se mencionó dentro de lo que es la conferencia de prensa y es correcto, lo de Francisco López se va a hacer la foto correspondiente con el entrenador y los directivos. Ahí está la foto correspondiente se lo ve muy sonriente al entrenador Farias dentro de esta presentación. Y es que ya tuvo su primer roce con un... Con un pelé. Con un pelé. Sí, con un pelé. Ah, espera. Livianito todavía. Julio, gran abrazo. Sí. Otro para usted, señor. A las órdenes. Bueno, ahí está Julio Zamaniego. La presentación, estas imágenes son en vivo en este momento. Acá finalizar entonces la presentación de César Farías, nuevo técnico de Cerro Porteño. Todavía por delante algunos detalles y más que nada mostrar las instalaciones del club. Sí, así, así. Bueno. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Hoy en una edición más larga porque tenemos que estar por supuesto en el lugar de los hechos con la... Con la noticia del día. Esa es la noticia del día, la presentación de Farías. Nos reencontraremos mañana. ¿Les parece? Como no, señor. Que la pasen bien. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.